¡Hola amigos! Bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León, en la Navidad de Soria. Acompañadme en esta aventura navideña. ¡Vamos para allá amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos y aquí nos despedimos en la aventura navideña de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. ¡Hasta pronto amigos! Gracias por ver el video.